Eso de lo que vimos ayer, rápido, de lo que es este tema de punto de función, y después entrar a los conceptos que nos quedaron pendientes. Y con eso, después intentar hacer un ejemplo, un par de ejemplos, lo que podamos, en el tiempo que tenemos. Voy a compartir. Vuelvo a insistir, como siempre, de que me detengan en algún caso, si es que hay algo que tengo que explicarlo de otra forma. Porque, como dije ayer, punto de función tiene una perspectiva de lo que es el sistema un tanto especial. No muy diferente a lo que ustedes ya conocen, pero sí plantea una forma a la que quizás no estamos muy acostumbrados. Habrán apreciado quizás ayer de todo lo que hablé, que puntos de función, más que nada, trata con conceptos que son básicos al sistema. Si quieren, podemos simplificarlo y decir, a ver, punto de función reconoce, a ver, acá en qué página estoy, en la 57, después volveré a esa. El punto de función reconoce procesos y datos. Es lo más básico en cuanto a lo que podemos, o de la forma en la que podemos interpretar un sistema. Procesos y datos. Estoy buscando la tablita. Dentro de los procesos, reconocíamos las entradas externas, las salidas externas y las consultas externas. Esos son los procesos que reconoce la técnica. Y los datos los identifica como archivos internos, que son los que forman parte del sistema que estamos construyendo, o que vamos a construir. Recuerden que la técnica, más que nada, se aplica en instancias previas, preliminares, instancias tempranas del desarrollo, donde queremos estimar el tamaño del software en puntos de función. Y las otras estructuras de datos que reconoce son los archivos externos. Como había graficado ayer, los archivos internos formaban parte de ese sistema. Los archivos externos son archivos internos, pero de otros sistemas externos al nuestro. Repito, ¿qué reconoce entonces? Entonces, puntos de función, procesos, consultas, entradas y salidas, y datos, como archivos internos y archivos externos. Y la cuestión está en identificar esos componentes a partir de los requisitos que tenemos del sistema. ¿Hasta acá vamos un poco recordando lo de ayer? Sí, sí, profe. Bien. Los procesos, habíamos dicho ayer, para determinar su complejidad, o sea, para poder analizarlos, un paso es, como decía recién, identificar esos componentes dentro de los requisitos. Y el siguiente paso a partir de haberlos identificado es determinar su complejidad. ¿Cómo se determinaba la complejidad para los procesos, es decir, para las entradas, las salidas y las consultas, a partir de la cuenta de los archivos que son accedidos por esos procesos, y los datos dentro de esos archivos que son accedidos por esos procesos? Repito. ¿Cómo se determina la complejidad de los procesos en punto de función? A partir de la cuenta o de contar los archivos que son accedidos, esos son los FTRs, eso es lo que está acá, es decir, los archivos que son accedidos por esos procesos, y los datos dentro de esos archivos que son accedidos por esos procesos. Acá la palabra accedidos la tomemos como consultados, insertados, modificados, eliminados, cualquiera serían sinónimos de accedidos como lo expresaron. ¿De acuerdo? Bien. Y donde quedamos ayer es en cómo interpretar o cómo definir la complejidad de los datos, o sea, de las estructuras de datos, es decir, los archivos internos o los archivos externos, y los archivos externos. Y en este caso la complejidad de las estructuras de datos se define a partir de contar los RETS y contar los DETS, o sea, el concepto de DETS es el mismo que definimos ayer, por eso acá la columna es la misma, o sea, es ese elemento dato equivalente, si quieren, a una propiedad o una columna en una tabla, si los datos fueran a almacenarse en una base de datos. O sea, el concepto de DETS es el mismo. El que hay que definir ahora es el concepto de RETS, que son las siglas en inglés de Record Element Type. Ayer nadie me dijo nada, ¿no? Se ve que no. Yo ayer, y ahora me estoy dando cuenta, ayer empecé hablando de FTR y leí RETS, y nadie me dijo nada, se ve que no estaban muy atentos, ¿no? Ayer yo tendría que haber explicado esto, FTR, y yo leí esto. Fue un error mío en la... Y ahora me doy cuenta, ¿no? Bueno, volviendo a qué es un RETS. Como dice acá, es un conjunto de datos, o mejor dicho, un subconjunto de datos, dentro de un ILF, o un EIF. Que para eso, la mejor definición de RETS está acá, en la 57. Acá define mejor lo que es un Record Element Type. Le dice, la idea detrás del RETS es más o menos como cuantificar la compleja relación que existe entre los datos de un archivo. Digamos que el punto de función entiende que para organizar los datos hay que agruparlos en diferentes conjuntos. Y esto un poco lo hablamos ayer. No es que tenemos... O los datos van todos a una sola bolsa de datos que había expresado ayer. No. Se reconoce que los datos se organizan en diferentes conjuntos. y hablábamos de que podíamos tener los archivos o conjuntos de datos, por ejemplo, de clientes en el contexto de la tienda, el conjunto de datos de venta, conjunto de datos de compra, el conjunto de datos de proveedores, el conjunto de datos de productos. Todos son conjuntos de datos o archivos. Es más, podríamos decirlos y nombrarlos ya con propiedad y referirnos a ellos como archivos lógicos e internos, así como ILF. ILF de cliente, vuelvo a repetir, productos, etcétera. Pero también entiende puntos de función que esos datos tienen algún grado de relación. O sea que entre esos conjuntos hay algunos datos que son comunes, similar a lo que ustedes ya conocen, por ejemplo, en el modelo relacional a partir de las claves. se acuerdan gestión de datos cuando creaban ya directamente una base de datos y relacionan o relacionaban en ese momento las las diferentes tablas a partir de las claves foráneas. Ese concepto lo tienen bien claro, ¿o no? Sí, sí, probé. Bien. Puntos de función considera eso, no es tan, la interpretación que hace no es tan detallada, profunda como lo plantea el modelo relacional porque no se habla acá de clave foránea, pero sí entiende que puede haber datos que son claves que se comparten entre diferentes conjuntos de datos. Por ejemplo, reconoce que en archivo de venta yo puedo tener la clave del cliente para poder relacionar la venta con el cliente que realizó que le al cliente al cual se le realizó esa venta, ¿no? O también podría incorporar el código de producto en la venta de los productos que se incorporaron a la misma. O sea, reconoce que hay campos o datos, porque acá el término en realidad de campos no se habla de, no se utiliza el término, pero sí hablamos de datos, que hay datos que entre los conjuntos sirven para relacionarlos y esa es esta gráfica que tenemos acá. Y es una forma de interpretar las relaciones que hay entre los datos, acá se referencia al tema de las relaciones. Y esto es, creo que bastante simple y entendible por lo que decía recién de el conocimiento que tienen sobre todo el modelo relacional, lo interpretan. Pero también puntos de función reconoce otro tipo de relación entre los conjuntos de datos y que se aprecia a partir de la otra figura. acá volviendo un minuto a esta, dice, hay un conjunto de datos, hay un conjunto de datos y hay datos en comunes como por ejemplo la clave entre este y este y lo ejemplifique con la venta y el cliente con la venta y el producto. Pero hay otro tipo de relación que podríamos decir que es más fuerte, profunda que esta, donde según la gráfica que tengo, un conjunto dentro de otro conjunto. O sea, la relación en este caso, como expresaba recién, es más fuerte, porque esto está contenido dentro del otro. Algo así también como de repente si, o sea, B sin A no podría existir, es decir, el conjunto de datos de B no podría existir sin el conjunto de datos de A. ¿Les recuerda eso a algo, un concepto en particular? Lo que expresé recién. sería composición, por favor. Bien, Pablo, por ahí venimos. O sea, la composición es lo más cercano conceptualmente a esto que propone el punto de función. no habla de composición porque es claramente un concepto que se utiliza en varios modelos pero que son dentro del contexto de esos modelos. O sea, el modelo relacional, perdón, el modelo de objetos, los diagramas de clase podemos definir complejidad, perdón, composición, quiero decir, en el modelo de dominio podemos definir complejidad o y como estoy, composición, perdón. Pero acá no aparece el concepto o el término de composición pero sí entiende que hay datos que tienen una relación tan fuerte como esa. No sé si alguien quiere decir algo del micrófono. ¿Qué es lo que es lo que a este tipo de relaciones entre los conjuntos de datos es la que puntos de función la determina como quizás la más compleja o el concepto más complejo para entender en esta técnica? De hecho, en algún punto por ahí lo expresa y si no, en base a la experiencia de los años de ver puntos de función, esto es lo que más nos complica un poco el de entenderlo a veces y de reconocerlo. Pero que yo creo que sí, comprendemos cómo es que se da, cómo es conceptualmente la composición en los otros modelos, la podemos tomar como referencia para entenderlo un poquito mejor. Dicho esto y he explicado cómo entiende punto de función las relaciones a partir de esto y esto, es que podemos determinar los record element types, o sea, los reds. Basado en este tipo de relaciones, nosotros decimos que estos son, por ejemplo, dos archivos, dos ILF y cada uno tiene un red. y en este caso yo puedo decir que hay un solo ILF pero tiene dos reds. Entonces, ¿qué es a la larga el red? Es si al conjunto de datos del archivo yo lo puedo subdividir de alguna forma, entonces estoy generando varios reds para ese archivo o estoy definiendo varios reds para ese archivo. Dicho de otra forma, sería los conjuntos de datos donde exista composición van a resultar en archivos con varios reds. Si el archivo o los datos del archivo no presentan una estructura como la composición, entonces siempre va a haber un solo red. No hay que buscarle mucha vuelta. Ahora, esto cambia un poquito la forma de identificar los conjuntos de datos a como estábamos acostumbrados porque vengo explicándole un poco de que esto se parece a la composición y que mejor dicho es un claro ejemplo de composición que hasta podemos pensar en eso para entenderlo, pero para plantearlo cuando vamos a resolver mediante la técnica ahí es donde está la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos la composición por ejemplo en un modelo de objetos pero cada elemento de esa composición o corrijo el término sería cada parte de esa composición se modela por separado. El típico ejemplo venta con línea de venta es un caso de composición o no. ¿Coincidimos? Sí. Claro. Sí, sí. Una línea de venta no existe sin una venta digamos. Pero cuando modelamos por ejemplo en el dominio ponemos venta y línea de venta. ¿No? Cuando hacemos el diagrama de clases ponemos venta y línea de venta. Hasta incluso en el mismo modelo relacional ponemos una tabla venta y una tabla línea de venta. O sea separamos los conceptos las entidades o las clases dado el modelo que estamos representando a pesar de que es una composición. En puntos de función no ocurre eso. O sea si se detecta ese tipo de relación entre los datos se arma un solo conjunto con subconjuntos internos. Entonces hay un solo archivo pero que a su vez ese archivo tiene conjuntos o subconjuntos de datos internamente. Conclusión en puntos de función no existe la línea de venta. Existe la venta ¿Y dónde está la línea de venta? Dentro de la venta. ¿De acuerdo? Entonces no hay un archivo venta ni un archivo línea de venta. Hay solo un archivo venta. Y como dije recién y dentro de ese archivo están todas las las líneas de venta. Eso es quizás como como decía recién el concepto más complejo que tiene punto de función. Entender el red o entender qué son los red y cómo identificarlos. Pero para mí sigue siendo esa la forma más clara a partir de lo que conocemos identificar si en el conjunto de datos hay relaciones de composición entonces si existe esa relación a todos los datos que forman la composición los pongo en un solo archivo. Obviamente la los atributos se mantendrán porque la cantidad en una línea de venta es un dato fundamental para reconocer por ejemplo cuántos productos estoy comprando de de ese en particular entonces ese atributo cantidad seguirá estando nada más que en vez de estar en otro archivo línea de venta va a estar dentro del archivo venta. ¿De acuerdo? Pues trataremos de ver algún ejemplo seguro para profundizar. Otro detalle que acá no está en el gráfico pero que creo que lo podríamos deducir a partir de los ejemplos que estoy dando o sea como acá el conjunto A incluye el conjunto B pero a su vez el conjunto A también puede tener una relación así con un conjunto C como está acá a partir de una clave y lo estaba ejemplificando con la venta o sea la venta tiene las líneas de venta en su interior o sea es un solo archivo venta pero la venta está relacionada con el cliente a través de una clave el cliente no está contenido en la en la venta el cliente existe independientemente de la venta entonces la relación se da como en este caso entre la venta y el cliente pero entre insisto entre la venta y la línea de venta es de este tipo y cada subconjunto dentro del conjunto contenedor representa un red o por ahí lo corrijo para no generar confusión porque acá veamos de nuevo el gráfico este acá yo tengo el conjunto A y dentro del conjunto A el subconjunto B bueno esto como dice acá y como expresaba antes es un ILF un archivo con dos redes o sea porque dos uno uno es el subconjunto B y el otro es el mismo subconjunto A o conjunto A que lo contiene a B ese también cuenta como un red porque si yo tuviese acá otro subconjunto u otro subconjunto y así diría bueno ¿cuántos red tiene esto? cuatro uno dos tres y el mismo conjunto A cuatro ¿de acuerdo? sí bien volviendo a la tablita anterior entonces la complejidad de los archivos se determinan a partir de contar los red que tienen los archivos y los det donde los det como decía antes es el conjunto de perdón la identificación de los datos dentro del archivo de cada dato que puede equipararse a un atributo o a una columna en una tabla entonces si yo digo el conjunto de clientes ¿cuántos red tiene el conjunto de datos del cliente? Siguiendo con la línea del ejemplo que habíamos hecho ayer tiene un red ¿por qué? porque los datos del cliente no contienen nada nada más que los datos del cliente es decir no contienen otro subconjunto no hay composición en los datos del cliente entonces ¿cuántos red tiene? uno ¿y cuántos det tiene? creo que habíamos dicho que teníamos documento nombre domicilio y teléfono y fecha de nacimiento le habíamos agregado entonces tenemos cinco det ¿y qué hacemos entonces? buscamos la tablita correspondiente a los archivos lógicos internos o externos según corresponda estas son las estradas hay que ir a buscarlo acá y tenemos un red cinco de uno a diecinueve el cinco encaja acá entonces complejidad baja y lo mismo hacemos para los archivos de interfaz externa o sea interpretamos los conjuntos de datos cuántos red tienen cuántos det tienen buscamos la tablita y con eso obtenemos la complejidad otro 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 concepto que 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 ayer por ahí lo pasamos por alto mejor dicho es una característica que tiene puntos de función que no considera los los datos repetitivos qué es para qué es para puntos de función un dato repetitivo y bueno casualmente es un dato que aparece varias veces pero que no es más que la representación de un valor distinto para para un dato en particular por ejemplo lo veamos a partir de no es que es esta tablet perdón esa tablet estaba bien acá esto es un reporte que tiene que tiene datos en función de helados la venta de helados por mes en base de no de la venta el sabor el concepto aquí es sabor y lo que va cambiando son los valores que va tomando ese sabor pero el dato es el sabor no importa si en definitiva es vainilla, chocolate y los n sabores que puede haber son todos valores que tiene el dato sabor lo mismo con el mes o sea, enero tiene diferentes cantidades según cada uno de los sabores por lo tanto es un valor diferente para el dato de enero o sea, de ese mes por lo tanto esto se toma como un dato repetitivo no es dato repetitivo porque sea que un valor se repite no es porque de repente aparezca el 80 varias veces entonces yo voy a tomar un solo 80 no sino que para un dato en particular hay diferentes valores creo que es más claro por ahí entenderlo a partir del sabor el sabor puede haber n sabores no sé cuántos sabores hay entonces no me puedo poner a contar todos los valores posibles que puede tener el sabor o los sabores eso se considera como un dato repetitivo por ahí después cuando vamos viendo ejemplos va aclarándose un poco más lo de los datos repetitivos y hay otros ejemplos incluso pero también podríamos hacer este pequeño ejercicio acá les da esto yo algo ya les dije pero lo podríamos completar a ver piénsenlo un segundo ustedes y me y me me contestan dice cuántos elementos datos o sea cuántos dets hay en este tendría que ser sobre esto porque sí es sobre esto y dice si hay datos recursivos o repetitivos o hay información recursiva o repetitiva y cuáles son los datos repetitivos y bueno acá cuántos elementos datos hay tendríamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve trece no son catorce pero si se cuentan los doce meses más el sabor y el total sí pero estoy dudando porque es por mes es probable que el mes se esté repitiendo o no sería entonces tres datos uno dos y tres pero tenemos dos totales acá sí tenemos dos totales tenemos este total para acá que no tiene nada que ver con este total porque hay un total horizontal y un total vertical ya son dos datos distintos y tendría que ser uno el mes dos tres y cuatro y que se repiten bueno repiten todos o sea el sabor se repite los meses se repiten los totales se repiten y si yo ahora hago otra pregunta en relación a a esto a punto de función más que a los elementos datos y la y lo repetitivo si la información en los archivos corresponde únicamente a las ventas o sea a la cantidad de ventas por mes yo lo tengo ese dato guardado en el archivo o sea el 80 este está guardado en un archivo pero solo ese total solo el 80 el 70 o sea en realidad el 80 el 75 el 30 el 8 y el 12 este dato no está guardado este dato tampoco está guardado por lo tanto es calculado a partir de esto entonces qué proceso de los componentes de punto de función es el que se utiliza para generar este reporte o este informe la salida externa la salida externa porque tenemos datos derivados es decir para poder obtener el 205 o esto tengo que aplicar una suma pero ya es primero un algoritmo que le aplico a estos datos y es un dato que no proviene del archivo claro bien ahí es se trata de una salida alguien tiene un modelo de dominio a mano de lo que hicimos en el TP1 como para que lo busque un minuto y podamos hacer algo del trabajo práctico pues mucho pedir ya le busco gracias lo que lo que lo último que había hecho al menos bien tenlo ahí presente un minuto y denme un minuto ya ya arrancamos no sé si lo lo ya lo descargaron al al TP no también vayan descargándolo así empezamos a ver algo tp4 tp4 5 en realidad está como 5 para asociarlo a la unidad 5 digamos que las exposiciones eran el tp4 no hay un enunciado pero simplemente se le pone el número para asociarlo a la unidad mhm no hay unidad no hay unidad que se le pone el número Bien. Como les comenté ayer, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Realizar el análisis de puntos de función detallado, identificando todos los elementos de I, E, O, E, Q, E, F, I, L, F. ¿Para qué? Para los casos de uso que están indicados arriba. Realizar venta y gestionar productos. Eso es el primer punto. En el segundo les dice, obtener los puntos de función sin ajustar. Ah, eso es. Perdón. Comparto de nuevo, así aclaro qué es esa tabla. ¿Y cómo es el procedimiento de esa parte? Ustedes. Vieron que yo, en algunos ejemplos, iba haciendo la cuenta. De los FTR y de los DET para los procesos y de los RET y los DET para los archivos. Me fijaba, o sea, realizaba la cuenta, me fijaba en la tabla y decía, complejidad baja, complejidad alta, complejidad media. Bueno, ¿qué hago con esa información para cada uno de los componentes que voy identificando? Lo que debería hacer es ir llenando con esa información o completándolos en... En esa no. Esto también tenemos que ver, pero lo veamos después. ¿Dónde está la tablita? Acá, esta es la tablita. Había un Excel por ahí dando vueltas. A ver, cualquiera lo puede armar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es ir completando esta tabla con esa información que van sacando. Por ejemplo, si teníamos que el proceso que creaba un nuevo cliente, que era una EI, y en base a la cantidad de archivos y a la cantidad de datos, llegábamos a la conclusión que eso tenía una complejidad baja, o sea, esa EI tenía una complejidad baja, entonces yo vengo y pongo acá un 1. Un 1 porque tengo una entrada de complejidad baja. Yo sigo analizando y de repente hay otra entrada que también es de complejidad baja. Entonces vengo y en vez de poner 1, pongo 2. Después encuentro que hay 1 de complejidad media, 1 de complejidad alta. Después determino que en las salidas hay 2 de complejidad media. Hay 3 consultas de complejidad media y hay 2 consultas de complejidad alta. Lo mismo con los archivos y lo mismo con las interfaces. ¿Y qué hago? Y bueno, la multiplicación. 3 por 2 acá me dará 6. Y voy haciendo, y después voy sacando la cuenta. Acá tengo 4. 4. Acá tengo 6. Entonces tengo 6, más 4, 10, más 6, 16. Perfecto. Entonces acá va 16. Y así voy sacando la cuenta. Y acá obtengo el valor final. Sería 10, sería 12 y 12, 24. 24, 24 y 16, 40. Y 10 serían 50 con esa cuenta que tenemos ahí. O algo así. Por eso acá no puse los archivos. Pero si acá hay una cuenta, bueno. Y eso me da el total de puntos de función sin ajustar. Recuerden que el proceso primero implicaba calcular los puntos de función sin ajustar. Después evaluar una serie de características que las asociábamos a los requisitos no funcionales. Y después aplicamos una fórmula. Creo que está más acá. La definitiva. Está acá. Pero el profe, esto está de manera. No tiene el valor. Hay una constante aquí. En la fórmula. Que yo creo que el profe no les dio todavía. Pero después le va a dar la fórmula. Si no, por ahí está. No me la acuerdo de memoria. La verdad no tiene sentido tampoco acordarse de memoria la fórmula. Tiene una constante. Pero en definitiva multiplica esa constante por una valoración que le demos a las características o a los requisitos no funcionales. Y con eso ajustamos este valor. Que puede hacer ese ajuste que es, en conclusión, puede hacer que este valor suba o que ese valor disminuye un poco. A partir de, como decía recién, de las características no funcionales. Que son acá, están categorizadas en 14 características. Cada una representa un aspecto del sistema no funcional. Y lo que hay que hacer es valorizarlo. Cuantificarlo en función de lo que creemos que debe tener el sistema que queremos elaborar. Pero después, bueno, cuando hay que hacer esa parte del TP, lo vamos a revisar. A ver si nos queda algo de tiempo. Si no, al final, aunque sea, le damos una revisada rápida. Ahora sí, si podés... O no, ya que estoy, comparto yo esta parte. Y después te pido el modelo de dominio Facundo. Entonces, lo primero que hay que hacer es realizar el análisis de puntos de función detallado para esto. Tomemos el gestionar producto. Primero que no contempla la interfaz gráfica. O sea, no tiene en cuenta la interfaz gráfica. Recuerden que ayer vimos que los componentes gráficos inciden en la complejidad. Otorgándole un DET a algunos de ellos. Algunos componentes gráficos. Y que lo que hacen, en definitiva, es aumentarle un poco la complejidad. En algunos casos, provocando claramente un salto en la misma complejidad. En otros casos, no, no tiene incidencia. O sea, un DET más, un DET menos, no cambia la complejidad. Pero vimos que en algunos límites sí puede provocar que la complejidad haga un salto a otro nivel. En el gestionar producto, repito, no hay que considerar la interfaz gráfica. ¿Qué hacemos? Analicemos a partir de lo que es este caso de uso. Gestionar producto, ¿qué significaba o qué representaba el caso de uso en nuestro problema? ¿Qué implicaba el gestionar producto? Dar de alta, de baja, modificarlo. El ABM, básicamente. Sí, tenemos alta, modificación y baja. Tenemos claramente tres procesos. Para punto de función, esto se tiene que hacer un tratamiento separado, porque cada uno es un proceso independiente. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es analizar cada uno de ellos por separado. ¿Y cómo hacemos ese análisis? Bueno, como lo había... Bueno, acá vamos a tratar de hacer el alta primero. Como yo lo ejemplifique acá, o sea, esta tablita que está acá, la tenemos que hacer, no solo una tablita, sino tenemos que ver cuántas tablitas de estas en realidad hay para cada uno de los procesos que identifiquemos en el caso de uso. El caso de uso aquí claramente son tres procesos, como dije recién, independientes y separados. Alta, modificación y baja. Yo tomo el alta. Y bueno, la, 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 la expliquemos un momento, cómo, cómo sería el alta del producto. Y ahí es donde, en todo caso, no hace falta que compartas, pero que nos ayudes con los datos que tiene el producto. Bien, eh, tiene código de barra. Profe, sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Eh, código de barra, costo. Eh, pero lo voy a escribir acá. Código. Sí, código de barra, costo. El IVA. Y el neto grabado. A su vez, bueno, también no sé si considerar el, el porcentaje de IVA y el porcentaje de margen de ganancia. O con esos datos son suficientes. El IVA, va, yo creí que el IVA lo, lo consideramos como el porcentaje. Claro, este, al final no me acuerdo, eh, cómo había quedado eso, pero por alguna razón yo tengo anotado ambos aquí, aunque no, uno se calcula con el otro, digamos. Así que. Con esos datos son suficientes, digamos. Y no tenemos una descripción. Ah, sí, 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 sí. Bien. Sí, una descripción. Costo IVA neto grabado. El, el, el precio lo íbamos a calcular. Ah, pero también tenemos. Yo creo que el neto grabado lo calculamos, no tenemos margen de ganancia. El costo y el IVA son valores que se, el costo se define a partir de lo que a mí me cuesta. El IVA es un porcentaje que se le define a partir de, eh, el impuesto que le corresponde. Y el, el margen de ganancia es lo que yo quiero ganar. Entonces, si mal no recuerdo, el neto grabado y el precio de venta. El neto grabado es el costo más el margen de ganancia. El neto, es el neto grabado. Y el precio de venta es el neto grabado más el IVA. Ya, sí, así es. Entonces, esto creo que lo podríamos, o sea, si son datos calculados que lo podemos calcular, en realidad no lo vamos a guardar. Claro, claro, claro. Entonces le sacamos eso. Pero también sabemos, por ahí por las relaciones, que el producto tiene colores asociados, ¿o no? Claro, sí, pero eso no. Ok. Ok. Que no sé si iba con el color, o sea, no sé si iba con el producto, creo que era una entidad aparte, ¿no? No, 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 sí, una entidad aparte. Ah, bien. Si querés, color. Y color que tiene. O sea, una descripción. Sí, exactamente. Sí, y acá podríamos considerar un código de color, si se quiere, como para identificarlo y eventualmente poder relacionarlo con. Con el producto. Bueno, acá puede haber variantes, pero la mejor solución es ponerle un tipo de talle al producto. Donde el tipo de talle también si quiere tenemos un código. Y una descripción. Porque un tipo, un tipo de talle es, por ejemplo, el, 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 el tipo de talle USA. O europeo. O no sé. No sé cómo le llaman al, al, si latinoamericano o argentino. Ustedes vieron que la numeración va, va cambiando, no es lo mismo en USA en Europa, que acá que usamos. Números, otro tipo de números. En USA son números bajos, 8, 9. En Europa creo que hay una diferencia, pero también son números bajos, 10, 11, pero un poco mayor que USA. Y acá es 40, 41, 38. Y hay una relación, por supuesto. Pero el tipo de talle es eso. O sea, si el tipo de talle USA, y esto tiene los talles. Si es 8, 9, 10. O sea, para mí el producto debiera saber cuál es su tipo de talle. Para después, cuando yo voy a cargar el stock, le defina para cada uno de los talles. Contenidos en el tipo de talle, cuál es el valor o la cantidad correspondiente. Pero a esa ya me voy a la parte del stock, que acá en el alta del producto no implica o no influye. Partamos de esta base, si quieren. No sé si tiene sentido un poco por ahí debatirla, si estamos de acuerdo o no. Yo lo dejamos después para, sobre todo cuando tengan que presentarlo al TP1, que ahí vi, hay una clara tendencia a presentar en febrero, casi todos los grupos. Bueno, yo les di a elegir y está bien, respeto la elección de cada grupo. Así que, para eso, después, con cada grupo podremos un poco conversar sobre si es o no tipo de talle, o si le tengo que poner talle. Pero yo lo tomaría esto como una referencia para resolver este práctico de punto de función. Y digo, no, no, por ahí no ocupar tiempo en debatir si conviene poner tipo de talle o poner talle. Bueno, cuando yo dé de alta, el producto, ¿qué tengo que hacer? Cargarle todos los datos, definirle qué tipo de talle es el que va a usar, y qué colores puede tener asociados. Capaz que lo de, la verdad que capaz que lo del color, también nos podemos sentar a debatir si conviene o no ponerlo, y nos conviene poner directamente en el stock. Pero, a ver, a los fines prácticos de este ejercicio, yo lo dejaría ahí, que al producto, como para que nos sirva de ejemplo en puntos de función. Fundamentalmente. Y partamos de este hecho, entonces, que al producto le asocio diferentes colores, o varios colores, y un tipo de talle. Y tratemos de resolverlo a partir de esta definición. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿qué debería hacer en función de esto que estoy planteando? Definir el alta de un producto que debe contener el código de barro, la descripción, el costo, el IVA, el margen de ganancia. Definirle los colores que va a tener o que le quiero asociar a ese producto, con los cuales puede venir ese producto, y el tipo de talle. Bueno, eso es lo que tengo que hacer cuando dé de alta el producto, cargarle todos esos datos. Bueno. ¿Qué procesos, en base a ese requisito? O sea, lo que acabo de hacer, conclusión es, definir el requisito. O sea, y lo repito por la duda, el requisito es dar de alta un producto que contenga estos datos, al cual se le puedan asociar diferentes colores, varios colores, y un tipo de talle. ¿Qué proceso es ese? O sea, el dar de alta un producto con esas características, para puntos de función. Una entrada externa. Perfecto, una entrada externa. O sea, el alta es una entrada externa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá vamos a poner EI, recuerden el EI, es external input. Entonces, alta de producto. Le ponemos, como dije ayer, un nombre. Le definimos un nombre de acuerdo a lo que el proceso está haciendo. Bueno, vamos a tratar de ir armando esa tablita, como acá. ¿Qué archivos manipula ese proceso? ¿Qué archivos manipula ese proceso? Dicho de otra forma, para que lo entiendan. Cuando dije manipula, capaz que confundo. ¿Qué archivos se actualizan? ¿En qué archivos se insertan datos? ¿Se modifican? ¿O eliminan? Porque una entrada propone eso. ¿Cuando yo haga un alta de producto? ¿En producto? Muy bien, producto. No hay otro. Me decís, bueno, pero si yo quiero asociar producto con color también. Sí, perfecto. Vas a asociar producto con color. Pero No vas a modificar el archivo de colores. Únicamente vas a modificar el archivo de producto. Porque ahí es donde vas a insertar los datos. O sea, ¿se va a modificar los colores porque yo ingreso un producto? No. Yo voy a utilizar los datos y los colores para relacionarlo al producto. Pero no voy a modificar los colores. ¿Voy a modificar los tipos de talle? No. La relación es la misma que con colores. O sea, voy a agregar un producto y lo voy a relacionar con un tipo de talle pero no voy a modificar los tipos de talle. Por eso el FTR en el caso del alta de producto es solo producto. ¿Se entiende? ¿No? Sí, profe. Sí, se entiende. Sí, sí. Bueno, gracias. Det. Son cinco. 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 ¿Cuántos serían? Siete. ¿Por qué? ¿Incluye las llaves foráneas? Sí, llamémosle las claves que se relacionan con los otros archivos. ¿Por qué? Porque yo... Y fíjense en un detalle o en una particularidad respecto a color. O sea, en el modelo de dominio, en el diagrama de entidad-relación, ¿Cómo sería la multiplicidad entre producto y color, por ejemplo? ¿N a M? Claro, muchos a muchos. Y de de si yo puedo tener en el producto varios colores, ¿verdad? A la vez también, en color tiene... Puede estar en varios productos perfectos, muchos a muchos. Y es más, por ejemplo, en un modelo relacional esto implicaría una tabla intermedia, ¿no? En un modelo de objetos no, no hace falta. Pero sí tendría, por ejemplo, cómo implementaría en un modelo de objetos la relación entre producto y color. ¿Con qué? Profe, creo recordar que eso lo hicimos y lo materializamos en otra clase que se llamaba Stock. Claro, no, está bien, en la solución, en el tema del Stock, pero acá limitándonos a esto que yo estoy definiendo acá, en decir que un producto va a estar asociado a varios colores. Por ahí, a ver, lo simplifiquemos un poco a esto respecto a lo que teníamos definido con el Stock y demás. Porque en sí igual el Stock entra en juego, no al momento de darlo de alta, sino al momento de cargar las compras, por ejemplo. Entonces, el Stock no lo necesitamos ahora cuando demos de alta el producto. A lo que apuntaba es que si yo voy a crear la clase Producto, para relacionarlo con varios colores, que voy a generarle una lista, una array list, por ejemplo, si lo haría en Java, de colores, para poder decir, este producto tiene todos estos colores. Y lo ejemplifique también antes con el modelo relacional donde tendría una tabla intermedia. Acá se simplifica la cuestión. Acá yo, ¿qué parto? ¿De qué producto va a tener asociado color? ¿Cuántos colores? Y podrán ser N o M, como lo manifestó Facundo. Pero todos esos colores que yo asocio van a ser diferentes valores para un mismo dato que es el código. ¿De qué? Del color que yo voy a tener asociado al producto. Eso es otro ejemplo acá de esa característica de punto de función de los datos repetitivos. El color se va a repetir. Voy a tener varios colores. Pero el dato que yo necesito en el producto es el código del color. ¿Cuántos serán? N, M. No importa. Pero lo necesito el código. O sea, solo cuento código de color. No cuántos colores quiero asociar. No sé si me siguen en el, por ahí en el razonamiento de esta parte. Lo que quería decir es no, no traten de pensar cuando resuelvan esta parte de los dets, ni en el ArrayList, ni en las tablas intermedias. Olvídense de esos modelos. Acá lo único que ustedes tienen es pensar que este archivo, con qué otro archivo va a estar asociado o necesita estar asociado con este. ¿A partir de qué? De una clave. Listo. No importa si es uno o n. Eso es lo que quería decir. Lo mismo con el tipo de talle. Acá sí hay una relación uno a muchos. O sea, un producto tiene solo un tipo de talle. Y el tipo de talle, por supuesto, podrá estar en n productos. Pero acá yo necesito un solo tipo de talle. Y la forma de representarlo es la misma. O sea, no importa cuántos relaciones. Yo sé que el producto lo voy a asociar al tipo de talle. Por eso sumo dos dets más, que son esos campos claves que les he explicado. Entonces, esto. A ver, GUI no hay. Porque acá no consideramos la interfaz gráfica. Entonces no lo tenemos en cuenta. ¿Cuál es la complejidad de esto? Me voy acá y tengo uno y siete. ¿Para qué? Para las external inputs. External. No. ¿Cuál es? Outputs. Siento que era la primera. External inputs. Uno y siete. Acá. Baj. Complejidad. Baj. Y el dato asociado es tres. Complejidad baja. Bueno, en español, en inglés, como quiera. Quieren, le ponen el valor asociado. Tres. Tres. Bien. Y con eso completa. Porque este proceso no tiene más. O sea, el alta no necesito nada más. Cargo los datos. Si nos imagináramos. Rápidamente cómo sería la interfaz para el alta. Tendríamos una vista, un formulario que contenga quizás esto, un cuadro de texto por cada uno de estos datos. A lo mejor una lista junto con un desplegable para ir agregando los colores y un desplegable para elegir el tipo de talle. Sí, no, lo vamos a, lo vamos a dejar ahí nomás. Después, trabajándolo desde la interfaz. Tengo una duda. En cuyo caso, si en la interfaz, en lugar de ingresar color por color, yo lo que hago es ir a buscar los colores. Tengo que, esa parte de buscar los colores, ¿lo cuento como una consulta? Bien, bien, viene, viene ahí el razonamiento y es lo que hay que complementar esto, es el complemento a esto. En realidad no es solo un proceso, en el caso del alta, porque tenemos estos datos. De repente me olvidé un segundo, pero obviamente yo necesito, para poder seleccionar los colores, yo tengo que ofrecerlos o presentarlos para que se puedan seleccionar los colores que yo quiero incluir en el producto. Entonces, claramente necesito ahí una consulta. Tienes razón ahí. Acá hay que poner, en el alta, también hay que asociar una consulta, un EQ. ¿Una sola EQ o dos EQ, profe? Porque busco dos cosas. ¿Qué? El color y el tipo de talle. Bien, o sea, es un EQ por un lado para el color y es un EQ por otro lado para el tipo de talle. Sí, son dos EQ. Estaba por hacer primero la de colores. Podríamos decir, obtener colores. Esto lo mejor es también que identifiquemos, como lo tenemos acá agrupados. Entonces, acá podemos poner, identificar que esto es gestionar productos. Alta. Esto es gestionar productos alta. Y para el gestionar productos alta, tengo una I, que es el alta misma o el alta propia del producto. Tenemos la EQ de obtener colores. Y tenemos la EQ de obtener tipo de talle, o tipos de talle, porque en realidad yo voy a seleccionar uno entre todos los tipos de talle que haya. Bueno, ahí me pueden ayudar ustedes a definir cómo sería esto. Los escucho. Los FTR podrían ser el... ¿La descripción o el código? No, no, no. El FTR recuerda que es el archivo al que vos estás accediendo. El color. El archivo es color. El color. Bien. ¿Y los DETS? Código y descripción. Código. Los dos. Porque seguramente yo voy a querer mostrar la descripción para que lo pueda elegir. Porque a lo mejor si yo muestro solo los códigos, el usuario no recuerda cuáles son las descripciones de los códigos. Entonces, lo mejor sería mostrarle la descripción y mantener la información del código. ¿Para qué? Para que cuando después se asocie, se pueda asociar el código con el producto. O sea, traigo los dos datos. ¿Complejidad de esto? Baja. Baja también. Baja de tres. ¿Es consulta? ¿También es tres la consulta? Sí. Bien. Y esto sería prácticamente lo mismo. Nada más que acá sería. Tipo detalle. ¿Ok? Sí, profe. Y en cuyo caso, esos listados también, imaginando ya la parte de la interfaz gráfica, esos dos listados los cuento como un DET también, más allá de los textos y los botones y todas las cosas. ¿Esto? Sí, si lo presento como listado, lo tengo que contar como un DET, si tuviera la GUI, digamos. No, en ese caso no. A ver, si, 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 si tuviésemos la interfaz gráfica, aquí voy a hacer algo. No muy listoso. Uy, se le fue a esa línea. Voy a borrar. ¿Eh? Si yo tengo acá mi interfaz. Y vamos a hacer algo excesivamente precario, pero tendría. Acá pongo el código de barra, acá pongo la descripción, o a lo mejor acá la descripción más larga. Acá pongo el costo, acá pongo el IVA, acá pongo el margen de ganancia. ¿No? Son los cinco datos que tengo ahí. Acá tengo un desplegable. Acá tengo un cuadro de lista, por ejemplo, donde yo voy seleccionando algo. Y acá quizás tengo un botoncito de agregar, que lo que hace es mandar de acá para acá. Y acá tengo otro desplegable para seleccionar el tipo de talle. Y acá tengo un botoncito que sea guardar o aceptar. Acá tendré otro botoncito que sea, o no lo voy a poner ahí. Quizás lo pongo más abajo. Un botoncito cancelar por acá. Y esto es un botón agregar para agregar acá. Y acá tendré un botón quitar quizás también. Para sacarlo de la lista si es que me equivoqué o no lo quiero ese color en la lista. ¿Qué incidencia tendrían los elementos gráficos en este análisis que estamos haciendo a partir de estos componentes? Primero, los cuadros de texto no influyen en nada, pues son inputs que va a tener el proceso. Este componente gráfico no cuenta. El combo, por sí mismo, o desplegable, tampoco cuenta. O sea, lo que sí nos sirve a veces esto, cuando tenemos la interfaz gráfica, es para reconocer fácilmente o rápidamente que a lo mejor los datos con los que se llene esto, si se obtienen de un archivo, constituyen entonces un EQ, una consulta, como acabamos de hacer. O sea, el ver desplegables nos tiene que advertir, ah, a ver, veamos, este desplegable, tampoco lo tomen como muchas veces empiezan a asociar y decir, ah, hay un combo, es un EQ. No, no, hay un combo, perfecto. ¿Qué datos tiene ese combo? Bueno, tiene datos de colores en este caso. ¿De dónde provienen los datos de colores? Del archivo. Ah, entonces sí es un EQ eso. ¿Sí? Porque en otros casos yo puedo tener un desplegable donde los datos no provengan de un archivo. Por ejemplo, si ustedes que algunos que programan saben lo que es una enumeración, ¿verdad? Sí, lo discutimos cuando charlamos un poco del modelo de dominio, creo que hablamos de enumeraciones, ya la mayoría debe saber de qué se trata una enumeración. Una enumeración no proviene de un archivo, una enumeración ¿de dónde surge? Del código mismo, ¿o no? Sí, profesor. Sí, así es. Entonces, si yo lleno un desplegable con una enumeración, punto de función no lo considera como un EQ. Es más, también ustedes saben que el desplegable, si han programado alguna vez, le pueden poner los valores fijos. Son desplegables, llamémoslo estáticos, donde yo le pongo valor por valor que quiero que muestre. Eso tampoco es para punto de función una consulta. Solo es una consulta si el desplegable o los datos contenidos en el desplegable se obtienen de un archivo. Por lo tanto, esto se considera como un EQ, el ver el desplegable, no es que, y ahí me expresé yo mal y es como suelen confundirse. No es que el desplegable es la EQ, no. Llenar el desplegable implica un EQ. Porque yo podría hacer un EQ y no simplemente llenar un desplegable y llenar una grilla o llenar un cuadro de lista o llenar cualquier otro control que se me ocurra, llenarlo con una consulta. No hagamos ese tipo de asociaciones, es decir, combo, consulta. No, analicemos de dónde salen los datos que tiene el combo y si provienen de un archivo, entonces eso, los datos de ese combo provienen de la consulta que se realiza al archivo. Para este otro desplegable, la misma situación, de dónde provienen los datos del tipo de talle del archivo. Por eso acá también reconocemos que hay un proceso para llenar el desplegable. Y llenar el desplegable, repito, que es una consulta la que lo llena. Esto no es un DET más para nada, para ningún otro proceso, sino que hay un proceso para llenarlo al desplegable. Después tenemos acá un botón de aceptar, que ¿qué es lo que hace? Me mueve un dato de acá para acá. Ese movimiento de dato, o sea, visual, cambio visual, en punto de función no significa nada. Recuerden que el punto de función lo único que reconoce son procesos y archivos, o sea, y los datos, para que sean contabilizados, tienen que ir al archivo o venir del archivo. Si ocurre eso, se tiene en cuenta, si no, no, es nada. Si acá el dato proviene del desplegable o va del desplegable al cuadro de lista, es un cambio visual, porque yo no necesito ir al archivo y guardarlo. No, porque yo lo estoy eligiendo y recién lo voy a guardar cuando confirme. O sea, mientras los datos se muevan en la vista únicamente, para punto de función no cuenta. O no se los tiene en cuenta. Lo mismo el botón quitar, entonces, porque lo que va a hacer es sacarlo de acá de la vista. El botón cancelar, que por ejemplo lo que haría es borrarme los datos de la lista, del formulario de la vista, quise decir. Inicializa los datos o los pone en cero, si es que yo había escrito algo. Eso también es un cambio visual, no cuenta como nada. En realidad, el único elemento dato que surge de la interfaz gráfica, de la GUI en este caso, es el botón aceptar. ¿Por qué? Porque el botón aceptar lo que provoca es que estos datos que se encuentran en la vista vayan a parar al archivo. Este botón es un deadmass, sí, es aquí, no sé si. Quería decir algo. No. Bueno. Esto es un deadmass, ¿para qué proceso? ¿Para qué proceso es un deadmass esto? El botón aceptar. Para el alta de producto. Exacto, para el alta de producto, para la EI. Y acá, si yo tuviese en cuenta para esto la interfaz gráfica, debería agregarle un deadmass a esto. Y eso sería algo que le agregaría complejidad, no a nivel de estructura de datos, sino de proceso. Claro, ya de tomarlo, si querés, de análisis de punto de función completo. Sí, y del proceso EI, porque estamos analizando en ese caso el EI. Pero, o sea, digamos, como dice, en el enunciado dice, no teniendo en cuenta el... No considerando la interfaz gráfica. Claro, exactamente, no, no considerando la interfaz gráfica. Entonces, si no considerásemos la interfaz gráfica, ¿cómo se guardaría, digamos? Ese, ¿cómo se produciría ese proceso? ¿Cómo se llevaría a cabo si no tuviéramos algún disparador de un evento que me guarde esos datos? Por eso, ayer yo expresaba como que consideráramos que esto, no sé, se realiza como una consola, digamos. Es medio... Hoy medio raro o rarísimo intentar hacer el alta de un producto desde una consola. Pero, a ver, está claro que hoy cualquier proceso sería visto de esta forma, con una interfaz gráfica y que generaría el desencadenador. O sea, en una consola a lo mejor lo haría simplemente a partir de un Enter o después de haber completado todos estos datos, con el último Enter ya directamente se te guardan los datos. Claro, profe, pero mi pregunta, digamos, ¿en qué diferencia este botón a un Enter de una consola después de haber ingresado todos los datos? Punto de función en realidad no se lo atribuye en sí al evento. Se lo atribuye al componente gráfico que dispara el evento. Y ahí es donde pone la complejidad. Por el componente gráfico que dispara el evento no es el evento en sí. Claro. Entonces, me puede volver... Disculpe, si le podría pedir que me repita. ¿Por qué entonces es que los otros componentes no influyen en la complejidad? Porque punto de función dice, de repente, esto es parte de la definición de la técnica, ¿no? Dice, sí, el componente gráfico es tenido en cuenta cuando dispara el evento que marca que los datos van o vienen del archivo. A ese es el que lo tenés que contar. O sea, sí, esto tiene complejidad de hacerlo. Pero punto de función, a lo mejor dice, hacer todo esto es equiparable a considerar únicamente los DET que provocan esos eventos. Es muy particular de la técnica. Y el razonamiento que hayan usado los que han definido la técnica, la verdad lo desconozco. Pero eso es lo que propone. Ah, bien. Bien, bien. Queda claro. Y recuérdense, yo puedo tener estos botones, pero si son cambios visuales, o sea, punto de función entiende que sí hay complejidad con hacer esto. Pero la complejidad, la suma de la complejidad de esto está dada por el DET que yo le sumo a partir de esto. Es como que ese es el razonamiento que usa. Es muy particular. ¿Convengamos? Sí, podemos estar de acuerdo. No, quizás, pero bueno, es lo que propone la técnica. Yo, la verdad que hace un tiempo que vengo pensando, pero bueno, en la cátedra no llegamos a ponernos de acuerdo de que quizás punto de función ya hay que deprecarlo. No, no, no es frecuente que en el entorno hoy en día se utilice punto de función para estimar. Hoy las estimaciones, bueno, algunos están trabajando, son mezclas de opciones o de alternativas que más que nada tienen su raíz en la experiencia. En la experiencia, o en el experto, que es lo mismo. En función de lo que conocemos, de lo que puede significarnos o representarnos, una tarea en particular la vamos estimando. Y a la vez, en los métodos ágiles, poniendo variables en consideración como pueden ser el esfuerzo que uno cree que le puede llevar y la incertidumbre que tiene. Que también viene asociado, por supuesto, a la experiencia. La incertidumbre, si no sé o no tengo muy claro lo que tengo que hacer, hay un grado alto de incertidumbre, pero esas son las características que entran en juego cuando uno va a estimar. La dificultad o el esfuerzo que le puedo poner junto con la incertidumbre que tiene. Y así algunos lo habrán experimentado. No sé si alguno trabajó con Planning Poker, por ejemplo. Si hace Scrum o algún método ágil que se acerque a Scrum. ¿Nadie usó Planning Poker? Yo no al menos. Bueno, eso es algo que yo quería. Quería que viéramos un poquito. No está dentro de por ahí en el. En el plan o en la unidad, pero sí es algo que que se está usando. Yo en varios proyectos. En uno de los proyectos en el que estoy ahora no lo utilizamos, pero en otros anteriores sí. Me ha pasado es interesante. Es una técnica. O es la técnica que se utilizan los que los que llevan adelante Scrum. O sea, los que se se aferran seriamente, podríamos decir, a Scrum. Cumplen con todos. Los requisitos que plantea el método. Y entre eso está la estimación. A partir de. De este tipo de estrategias como el Planning Poker. Yo quería. Quería hacer un pequeño ejemplo, aunque sea. Si quiere, más bien. Desde lo desde lo teórico y mostrándole. Porque está incluso hay una herramienta para eso. Ah, hay hay una noticia. Yo esperé que se sumen varios para para darla. Pero no sé si el profe. La verdad yo me fijé en el Classroom. Si ya les dio o no les dio. Que la noticia claramente no es que yo iba a estar aparte de esa. Digo. Que yo iba a estar hoy. Que se pasaba el parcial. Sí, que el parcial se pasa. Sí, sí, la la dio hoy. Ah, bien. Yo no me fijé ahí. Vi que me llegó el correo. Pero no me di cuenta. No me fijé los detalles que había puesto. Pero era eso. Sí, estuvimos charlando. Estuvimos charlando la la. A la mañana. Cuando él me avisó que no iba a poder estar. Y le comenté lo que hablamos ayer. De que no habíamos podido terminar. De que. No faltaba todavía. Él me comentó de que hay temas de la teoría. Que también. Claro, los quería dar hoy. Y no los iba a poder dar. Entonces. Lo definimos de que. Que nos parecía lo más conveniente. Pasarlo. Y no evaluar del 2. Y que creo que entonces el. Queda el 10. Así es. Sí. ¿Cuándo es? Sí, el 10. 10. Claro, sería el viernes 10. De manera que nosotros. Nosotros no tendríamos. Sí, sí tendríamos. Algún momento. A ver, las clases. En teoría terminan. La semana que viene. No. Pero la semana que viene. Ustedes van a tener los. El miércoles. Y el jueves. Con el profe. Para que él recupere. La clase de esta semana. Y les dé la clase. De la semana que viene. Pero a mí me gustaría. Ese 9. Ese 9. Que es antes del parcial. Dos cosas. Primero. Revisar. Yo les voy a crear una tarea. Y este trabajo. Debería estar. Yo lo pondría más tardar. El viernes 3. Este. Este trabajo. O sea. En una semana. Y pico. ¿Cómo para que? Sí. Le puedo pedir. Encarecidamente. Que lo deje hasta el domingo. Bueno. Lo hagamos hasta el lunes. Hasta el lunes 6. No es viernes 3. Porque. Por favor. Por favor. Sí. Mejor. Porque esta semana. Es brutal. Gracias. Bien. Bien. No hay problema. Lo pongamos el lunes 6. El lunes 6 del 12. Ponemos la tarea. Para entregar. El tp. El tp 5. Recuerden que lo llamamos 5 para. Por el. La unidad 5. Eh. Y esa semana. A lo mejor el jueves. El 9. Podría ser antes. Si ustedes. Creen conveniente. Pues capaz que podemos hacer el miércoles. ¿No? Para no hacer sobre el parcial casi. Eh. Un feedback de esto. Ver dudas y demás. Y. Y ahí. En esa. En esa clase. Vemos un poquito de esto del. Plan en poker. Digamos. Como para que el día de mañana. Si. Si. Les toca. Involucrarse. Equipo. Que realice. Las estimaciones. Con la técnica. Por lo menos tengan una idea. Digamos. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Eh. Bueno. Les. Les quedó un poco el ejemplo. De cómo hay que resolverlo. Sí, profe. Yo tengo una duda. Diga. Pero es con lo que sigue. Esto deriva. Digamos. Esto deriva. Que nosotros. Hasta este punto. Con este análisis. Obtenemos los. Puntos de función. Sin ajustar. Y lo que sigue. Es multiplicadores de esfuerzo. Mi duda es. Todo eso. Lo veremos la semana que viene. Con el profesor. En la teoría. También iría. En la parte práctica. Del parcial. O no discutieron eso. Todavía. Mire. En el parcial. Históricamente. Históricamente. Se ha evaluado. Esto. Esto. Esto no. Esto no tiene sentido. Evaluarlo. Es una fórmula. O sea. A partir de. Una cuenta que se obtuvo. Y esto. Esto lo vemos ahora. Un minuto. Esto de valorizar. Las 14 características. Esto. Va. En 5 minutos. Lo vemos. Y no tiene tampoco. Mucho sentido. Evaluarlo. O sea. Acá. Lo que hay que evaluar. En definitiva. Es si saben. O son capaces. De reconocer. Una entrada. Una salida. Una consulta. Un archivo. O una interfaz. Externa. Eso es. Eso es lo que se evalúa. En el parcial. No esto. Y antes de ir a esto. A lo de las 14 características. Quería. Aclarar algo. En la. En el análisis. Ustedes vieron que yo tomé. El gestionar productos. El alta. Y desarrollamos. Los diferentes procesos. Asociados a esto. Pero no. O nos faltó que. Porque los componentes. De punto de función. Eran procesos. Y archivos. De qué es lo otro. Que tenemos que interpretar. O analizar. Mejor dicho. Los archivos. O sea. Tengo que definir. La complejidad. De los archivos. Y qué archivos. Tenemos acá. Producto. Color. Y tipo de talla. Tenemos tres archivos. Entonces. Tengo que armar. También. Las. Las tablitas. Así como estas. Para. Los. Archivos. O sea. Para los. Y LF. A ver. Voy a hacer uno. Para que. Les quede de ejemplo. ¿Cómo sería? Yo tendría. Vamos a ir con este. Seleccionar. Ups. Voy a poner por acá. Y vamos a decir. Y LF. ¿De qué? Producto. No era ya. FTR. ¿Qué es? Red. Red. ¿Qué era? El conjunto de datos. O sea. Un producto. ¿Cuántos red tiene? ¿Cuántos subconjuntos de datos hay en el producto? O dicho de otra forma. ¿Hay composición en el producto? Perdón. Hay dos. Todos. ¿Hay? 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 ¿Hay composición? Lo veamos desde ahí. No. ¿Es uno solo? Exacto. Es uno solo. Facundo es uno solo. ¿Por qué? Claro. Porque no hay composición. Sí, sí. Son independientes. Pueden existir independientemente del producto. Exacto. Son este tipo de relaciones. ¿No? Esta. No esta. Bien. A ver. Acá que sale esto. Puche que no. Ah. ¿Qué esta porquería? ¿Por qué no sale? Ahí está. Ahora sí. Acá. Entonces me vengo. Entonces red está ahí uno solo. Y yo lo que aconsejo es identificarlo los red a partir del conjunto. Por ejemplo, acá es uno solo. Producto. Entonces pongo un producto. Si fuese la venta. Ahí sí tendría que poner venta. Coma. Y le pongamos línea de venta. Como lo conocemos a los subconjuntos. Como los definiríamos a partir de otro modelo. Como el de dominio. O sea, le pongamos un nombre. Cuando los identifiquemos a los distintos conjuntos. ¿Y los det? ¿Cuáles son? O sea, los det son todos estos. Todos los que aparecen en el archivo de producto. Más. En realidad son todos estos. Porque el código. Los códigos también se guardan. Digamos. O sea, eso también va acá. Y la complejidad. Bueno, habría que verlo. No sé si alguien ahí lo tiene a mano. Y me dicta la complejidad. Pero cálculo que será baja también. Además que acá el bajo no es un 3. Baja de 7, profe. Ahí está. Baja de 7. Perfecto. Gracias. Baja de 7. Una consulta. Una consulta. Diga. Entonces nosotros por cada funcionalidad que evaluemos del sistema. Hacemos el análisis de los 5 aspectos. ILF, EIF, EO, EI y EQ. Pero la del ILF la hacemos una sola vez para la alta, baja y modificación. ¿O tenemos que repetirla para los tres? Muy bien. Muy bien. No, no tiene que repetirla. Bien. Se hace una sola vez el ILF. ¿Por qué? Porque, a ver, en el alta, si bien es un proceso, el alta. Y es un proceso, la baja y es un proceso, la modificación. Pero todos van a parar al mismo archivo. O sea, todos trabajan con el mismo archivo. Todos los procesos manipulan el mismo archivo. Entonces no tiene sentido que yo repita esto, este análisis, para estos procesos también. Si yo ya lo definía el archivo cuando estaba haciendo el alta, no lo repito, como vos dijiste, cuando haga la baja. Mi consejo muchas veces, ¿cuál es? Analizar los procesos primero, para todos los casos de uso. Todos los procesos. Las EI, las EO y las EQ. Y al finalizar todo eso, recién me pongo a ver los ILF y los EIF. Y los defino una sola vez. Entonces, creo que de esa forma evito confundirme. Primero hago el análisis, repito, de todos los procesos y después de los archivos. Y ojo, no solo acá, porque acá coinciden que son tres procesos dentro de un caso de uso que es gestionar. Yo digo, bueno, para el alta, la baja, la modificación, es el archivo de productos. Pero ojo, si yo analizo después realizar venta, es probable que aparezca el archivo de productos. Porque para yo cargar los productos en una venta, tengo que ir a buscarlos. ¿Y dónde lo voy a ir a buscar? Al archivo de productos. Y el archivo de productos sigue siendo el mismo. El mismo que utilicé para gestionarlos los productos, o sea, para darlos de alta, modificarlos o eliminarlos. ¿Me siguen? Sí, profesor. Entonces, ese archivo de productos es el mismo para todos los procesos de todos los casos de uso. Por eso no tiene que repetirse los ILF ni los EIF. Esos sí son únicos para todos los procesos. Estos procesos van a ir cambiando. O sea, EI podré tener para acá, para gestionar el alta de producto, para gestionar la baja, para gestionar la modificación. Son todos EI distintos porque son procesos distintos. Y en la venta tendré otros procesos. Tendré, a ver, como para largarle tips ahí de ayuda, tendré quizás un EQ para buscar los productos, un EQ para buscar los clientes. Entonces, hay que ver si es un EQ o qué para comunicarse con la AFIP. Recuerden que tenemos la comunicación con la AFIP. Ahí hay varios procesos al realizar la venta. Y los archivos, y después que, como les decía antes, después que analicen todos esos procesos, recién van a identificar los archivos. Es lo que conviene. Deberían tener solo un archivo de producto, solo un archivo de color, solo un archivo de tipo de talle, solo un archivo de venta, solo un archivo de cliente. ¿De acuerdo? Sí, profesor, entendido. Sí. Perfecto. Buenísimo. Otro. El otro tema son las 14 características. Que esto, como digo, se los comento rápidamente. A ver, hay 14 características, como les explicaba, anteriormente esto está asociado a los requisitos no funcionales. Lo que acá se hizo es establecer una categorización de eso. Y la idea es evaluarlos en función de lo que puede estar presente en nuestro sistema, de acuerdo a lo que definimos para el mismo. El tipo de sistema, por ejemplo, acá la comunicación de datos, bueno, cumple un rol trascendente en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque lo definimos como cliente-servidor. Porque en todo caso hay comunicación. La podríamos manejar HTTP, es decir, podremos considerar que está a través del protocolo de Internet. Entonces, quizás esto está más cerca de un 5 que de un 0. O sea, acá yo tengo que empezar a ver. O sea, en el punto 0, acá hay cosas que quizás a veces ni hayan visto. Es una aplicación puramente batch. Es decir, que ni siquiera considera que sea algo interactivo, sino que son procesos que se ejecutan de manera independiente. Bueno, eso ya casi que no existen procesos de ese tipo. Aunque ustedes no crean, no sé si ustedes habrán escuchado en algún momento, pero los sistemas, o sea, o el hardware en algún momento no era lo suficientemente capaz de procesar información o grandes cantidades de información. Ni siquiera hacerlo de manera online. Entonces, se reunían, se reunían los datos, se cargaban los datos y después se procesaban. Por ejemplo, había procesos que llevaban horas y días hacerlo. Era clásico por ahí escuchar que los sistemas de liquidación de sueldo se dejaban horas o noches procesando hasta que calculaban o generaban todos los sueldos. Porque el hardware no era lo suficientemente capaz de procesar grandes volúmenes de datos. Y el software era muy limitado también. Eran, no se habían inventado todavía algoritmos, en algunos casos, lo suficientemente eficientes. Eran a lo mejor procesos secuenciales que hacían las cuentas mucho más lentas. Facundo, no sé si querías comentar algo. No, no, se me activó sin querer el micrófono. Ah, bien, no hay tramo. Entonces, acá hay que valorizar el tema de la comunicación. Es decir, bueno, estoy más cerca de que haya sido así procesos en lotes que se ejecutaban de manera independiente y sin comunicación en línea, o estamos más cerca de una aplicación web totalmente en línea. Yo creo que acá estamos más cerca del 5 que del 0, ¿no? O sea, acá hay que decir, bueno, ¿qué valor le damos a esta característica? 5. Bueno, procesamiento de datos distribuidos. Y acá voy a estar más cerca de aquí también que del 0, dadas las características de nuestra aplicación. La performance va a ser o no una característica importante. Yo creo que acá podemos irnos un poquito más para abajo, ¿no? No necesitamos grandes requerimientos de performance para la venta. Este, no me acuerdo cómo era. ¿Qué es? Hibeli. O algo así, o como se pronuncia. No me acuerdo qué es. Algo de esta configuración. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tiene que ver un poco con él, con el despliegue, es decir, y la configuración. Si, por ejemplo, el sistema lo vamos a instalar, que es lo que explica acá, una aplicación que es compartida con el servidor, con otras cinco aplicaciones, no, acá yo creo que lo que deberíamos considerar es que tenemos un servidor, si se quiere, dedicado podríamos considerar, entonces creo que vamos a estar más cerca de los valores bajos. Esto es la frecuencia de las transacciones, es, digamos, acá vamos a estar en un punto medio, no, 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 o sea, no es que hay grandes cantidades de transacciones, más medio hacia abajo. Entrada de datos en línea, bueno, es que en realidad acá es una aplicación en línea, entonces, como digo, esto tiene sus años y no todo era en línea, acá nos vamos a ir a un valor alto. Eficiencia en el usuario final, esto tiene un poco que ver con la usabilidad, no, de la aplicación, creo que acá hay que irse un valor un poquito más alto, hay que analizar esto y valorizarlo. Actualización en línea, no, 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 no sé si se entendió la idea, después lo leen en detalle a cada uno, los analizan y los van valorizando en función de las características que sabemos que tiene que tener una aplicación de este tipo hoy en día, o sea, nos ubiquemos en el contexto de lo que es la aplicación hoy en día, con las características que tendría que tener, y en función de eso lo vamos valorizando. Esto, al principio de un proyecto claramente es subjetivo, o sea, o hay cierta subjetividad puesta en la definición porque no se tienen los detalles bastante claros. Entonces, seguramente va a ocurrir que cada grupo le vaya asignando valores relativos y que difieran, lo que sí tiene que haber una tendencia en la mayoría, es decir, si yo esto, cómo lo van a representar esto en el, eso claro, no les dije, cómo lo van a representar en el práctico, y simplemente van a ser una tabla, van a ser una tablita donde van a poner las 14 características y el valor que ustedes le dan. Yo después tengo que ver y tendría, si han usado correctamente los criterios, o sea, van a variar los valores, pero tiene que haber tendencia. Por ejemplo, tendría que ver, no sé, el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, tienen valores bajos. Entonces, el resto tiene valores más o menos altos, estamos en punto medio y acá me tendrá que dar en la sumatoria, porque después lo que tienen que hacer es la sumatoria de eso para ajustar, la sumatoria de esos valores. Y acá me tendrá que dar, más o menos estaremos, por ejemplo, si son 14 por 5, el máximo nos daría 60, si mal no 70, 50, 5 por 4, 20, 70, ¿verdad? ¿Es así? Sí, 14 por 5. De manera que tengo que estar, no sé, capaz que no nos da 70 porque estaríamos todos altos, pero si, por ejemplo, a un grupo le da 50 y a los otros grupos le tendrá que dar 55, 48 y tendremos que estar por un valor más o menos similar en todos los casos, si es que aplicamos correctamente los criterios, ¿de acuerdo? Sí, profesor, bien, igual, encarecidamente pido lectura de esto, ¿no? O sea, hay cositas que yo las pasé un poco por alto para ir resumiendo, porque la verdad que el texto es más o menos extenso, son 100 páginas, y en estas dos clases es como que traté de meter evidentemente todo, pero me gustaría que lean algunos detalles, como yo les había marcado ayer, lo que tiene que ver con la interfaz gráfica, porque acá hay acá esto, el tema de los mensajes, ténganlo presente esto, leanlo, el tema de los mensajes y cómo influye en los det, les adelanto un poquito, los mensajes son considerados como det, pero depende del tipo de mensaje, después leanlo a esto, el punto de función reconoce que hay tres tipos de mensajes, los mensajes de confirmación, los mensajes de error, y los mensajes de notificación, en realidad los mensajes de error y de confirmación, ustedes los conocen bien, el de error es, no sé, pongo un dato incorrecto, entonces me va a dar un mensaje de error, pongo, me falta un valor donde tendría que haber puesto, me da un mensaje de error, y todos los mensajes de error, acabo de ir aclarando detalles, todos los mensajes de error que aparezcan en una, en un proceso, por ejemplo, en este, en el crear el producto, yo voy a tener un mensaje de error, si no he completado todos los datos, voy a tener un mensaje de error, si el código de barra, por ejemplo, no es numérico, voy a tener un mensaje de error, si, si no elegí colores, que es, bueno, todos esos son variantes del mensaje de error, pero si voy a tener mensaje de error para punto de función, cuenta como un solo det, o sea, todos los errores que pueda tener el proceso, siempre van a ser un det, es un mensaje de error, error, donde yo le voy cambiando el texto o el valor, así lo entiende, si va a haber mensajes de error, no importa cuántos, ni cuáles, pero yo sumo un det a ese proceso, reitero, no importa cuántos mensajes de error, ni por qué aparezcan los mensajes de error, pero si va a haber, entonces es un det más, y después está la confirmación, el típico mensaje de está seguro que desea guardar, está seguro que desea eliminar, está seguro que lo quiere hacer, si, no, eso también es un det, para punto de función, que a lo mejor acá no tienen, en el alta no tienen, pero quizás si tengan en la baja, mensaje que es común, un mensaje de confirmación, donde dice, está seguro, aunque, como no vamos a considerar la interfaz gráfica para el gestionar producto, bueno, no lo tendremos que sumar, sino que se los pongo como un ejemplo, en qué caso podría aparecer un mensaje de confirmación, y después tiene otro tipo de mensaje, que es el de notificación, que eso ya no cuenta como un det, los mensajes de notificación para puntos de función, son otros procesos, son considerados normalmente salidas externas, porque después lo leen. y nada, lo último por ahí, no, nada más, ahí nomás lo dejemos, a este tema, pero vuelvo a insistir en la lectura, traten de leerlo, incluso son grupos, o sea, son equipos, no necesitan, cada uno leer todo, divídanse, y son grupos de cinco, cuántos componentes son cinco, que cada integrante lea una parte, y después se juntan y la comentan, por ejemplo, entonces no necesitan leer todo, pero sí, denle una mirada a los detalles que tiene el texto, dudas, preguntas, de lo que hay que hacer, cuándo nos volvemos a ver y demás, cuándo tendrían que presentar el práctico, o tienen, no tendrían. No, profe, está todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Ponemos punto final a hoy. Eh... Gracias.